Más de 15 opciones de aprendizaje desde música y movimiento para los más pequeños hasta lenguaje musical tanto para niños como para adultos. Podemos elegir entre 11 instrumentos musicales de viento metal, percusión, viento madera o por ejemplo el piano. Es lo que nos ofrece la Escuela de Música. Este año los datos son los siguientes. A día de hoy está pendiente de salir tanto el grupo DJ Cantada como el DJ Bailada ya que solo hay 6 y 9 apuntados respectivamente. En música y movimiento hay 13 niños y niñas, en lenguaje musical 48, 11 en iniciación a la danza. En cuanto al número de apuntados para aprender o perfeccionar un instrumento hay ya apuntados 10 en trompeta, 1 al bombardino, 2 en el trombón, el saxo tiene un alumno y el clarinete 4. En percusión hay 7, 19 en guitarra, 4 en la bandurria y 1 en el laúd. En piano son 19 alumnos y alumnas y la coral tiene 28 inscritos. La importancia de esta escuela nos llevó a preguntar a nuestros vecinos y vecinas si creían que la oferta era suficiente. Así nuestros internautas han contestado con un 40% que les gusta mucho la oferta y que les parece muy completa. También empate con un 40% han votado que no les atrae nada lo que se ofrece. Y por último, con un 20% que la oferta está bien, opinan, pero que echan de menos algunas propuestas. Y les anunciamos la encuesta de la semana que viene. Con motivo del día de la banderita, preguntaremos acerca de la labor que lleva a cabo Cruz Roja. Uno de cada cuatro niños en nuestro país vive en condiciones de pobreza y España es el segundo país de Europa con mayor fracaso escolar. Para reducir los efectos de esta situación, Cruz Roja ayuda a más de 66.000 niños y niñas a través del proyecto de promoción del éxito escolar, mediante las actividades de apoyo escolar, entrega de meriendas y del material necesario. Además, acompañamos a miles de familias en sus tareas parentales. Gracias a tu colaboración, podremos seguir apoyándoles con prestaciones económicas que les permitan hacer frente a gastos de comedor, transporte y actividades extraescolares, donde aprender hábitos de estudio y realizar las tareas diarias. Con tu ayuda, queremos seguir apoyando a quienes más lo necesitan. Por eso dedicamos el día de la banderita 2014 a la infancia en nuestro país. Porque el futuro de los niños y las niñas necesita, ahora más que nunca, de nuestro compromiso hoy. Ayúdanos para que puedan alcanzar el éxito mañana. Por eso el 8 de octubre sal a la calle y colabora con las huchas de Cruz Roja o envía ya un SMS con la palabra BANDERITA al 28092 y donarás un euro con 20 céntimos. Tu donativo les permitirá tener un futuro mejor. 8 de octubre, día de la banderita 2014. Un día para apoyar a la infancia. Infórmate en diadelabanderita.com